En este tutorial veremos cómo crear animaciones de coches, gente, pájaros, el sol, puertas abriéndose y nubes. Vamos a empezar con una escena callejera donde queremos animar los coches y la gente. Aquí vemos una escena de la ciudad, una calle donde queremos mostrar este edificio y nos gustaría ver algunos coches moviéndose enfrente de él por la calle. ¿Cómo lo hacemos? Primero, tomamos una posición alta. Ahora, situamos los coches. Selecciona la categoría de transporte. Haz clic en Situar, Colocación en masa. Haz clic en un coche. Clic en el punto 1. Punto 2. Establece el ancho del recorrido. Tenemos dos líneas de coches. Presiona Shift para hacerlo de forma más precisa. Ahora añade diferentes tipos de coches haciendo clic en un coche nuevo en la biblioteca y luego en el icono Más que hay en la ventana de la función Colocación en masa. Presiona OK. Ahora, lo mismo para la otra dirección. Añade punto 1. Punto 2. ¿Cómo animamos esto? Vea Efectos, Escena y animación, Movimiento en masa. Clic en Editar. Necesitamos crear un recorrido que sea similar al recorrido que hemos creado para situar los coches. Pero ahora es para animar. Haz clic otra vez. Hazlo lo suficientemente grande para que encaje las dos líneas de la carretera. Todos los objetos que estén dentro de este recorrido se moverán. Aquí podemos establecer la velocidad, digamos que 50 km por hora. Recalcula el recorrido. Presiona OK. Y ahora los coches están conduciendo. Mira lo que pasa al final de los 4 segundos de animación. El coche salta al principio. Pero también los coches que llegan al punto del final desaparecen. Y reaparecen aquí. Tenemos que hacer lo mismo para los coches que hay en la otra dirección. Presiona Editar. Haz clic en Editar recorrido. Haz clic aquí. Clic otra vez. Configura el ancho del recorrido. De nuevo, asegúrate de que todos los coches están al menos en alguno de los dos recorridos. Establece la velocidad en 50 km por hora. Recalcular ruta. Play. Hay algunos coches que no se están moviendo. Porque su centro no está dentro de ninguno de los recorridos que hemos creado. Tenemos que moverlos hacia el centro. Vámonos al nivel del suelo. Aumentamos un poco la distancia focal. Tomamos una foto. Tomamos otra foto. La animación que se ha creado para este clip podemos copiarla y pegarla en el segundo clip. Copiar. Y ahora los coches también se mueven desde este punto de vista. En lugar de crear dos recorridos animados diferentes, podemos utilizar solo uno y hacerlo bidireccional. Elimina uno de los dos recorridos. Mueve el otro recorrido al centro de la carretera. Y hazlo más ancho. Ahora, ajusta esta propiedad a bidireccional. Lo que no hemos puesto todavía en esta escena nocturna son las luces de los coches. ¿Cómo podemos cambiar eso rápidamente? Selecciona todos los coches. Aquí hay una función para encender las luces de los coches. Ahora las luces de los coches ya están encendidas. Podemos extender el recorrido de la animación de los coches para incluir giros. Podemos hacer eso seleccionando el recorrido y presionando la tecla Control. Haz clic en un nuevo espacio vacío. Y ahora en otro. La gente que está en la calle está caminando sin moverse del sitio. Tenemos que hacer algo similar a lo que hemos hecho con los coches, pero con las personas. Podemos utilizar también el sistema de movimiento en masa para ello. En lugar de ello, vamos a utilizar otro tipo de animación, el efecto mover. Este es el punto de inicio. Movemos el punto de esta persona y ahora se va a mover desde aquí hasta aquí. Vamos a ver si esto se refleja en el clip animado. ¡Ahí está! Lo mismo para otra gente. Vamos a moverlos para asegurarnos de que esos recorridos no se cruzan entre sí, porque puede que caminen el uno a través del otro. Como la animación dura solo 4 segundos, esta línea debería ser suficiente. Pero debes tenerlo en cuenta si más tarde quieres aumentar la duración de la animación. Estos recorridos deben alargarse también. Vamos a echar un vistazo otra vez. Toda esta gente está caminando correctamente durante 4 segundos. Vamos a ver cómo podemos utilizar la herramienta de movimiento en masa para gente caminando. Desactiva el efecto mover. Abre el efecto movimiento en masa. Crea un nuevo recorrido para la gente que está caminando. Para objetos voladores, como helicópteros, el efecto de movimiento avanzado es lo más recomendable. Esto te permite establecer posiciones de fotogramas clave en tres dimensiones. Sitúa un helicóptero en la escena. La opción Construir con efectos nos viene bien, ya que podemos situar el helicóptero a la vista en esta cámara. Añade el efecto de movimiento avanzado. Haz clic en Editar. Selecciona el helicóptero. Asegúrate de que el tiempo está establecido en cero en la línea de tiempo. Rota el helicóptero en la dirección en la que lo quieras mover. De esta forma, fuerzas la creación de un fotograma clave. Mueve el tiempo hasta la posición final del deslizador de tiempo. Haz clic en el botón Mover objeto debajo de la línea de tiempo. Mueve el helicóptero hasta el hueco deseado utilizando la tecla Shift y arrastrando para que conserve la altura. Ahora el helicóptero está animado desde el punto de inicio hasta el del final durante el vídeo. Aquí hay una animación con más efectos visuales. Vamos a ver ahora cómo podemos animar una puerta en un vídeo. La puerta en este proyecto es parte de todo el modelo 3D, por lo que para animarlo en Lumion, primero hay que separarlo. Recarga el proyecto desde donde se ha separado la puerta. Presiona la tecla Alt mientras haces clic en Recargar modelo para utilizar un archivo separado. Exporta la puerta como un objeto separado en formato collada, con el origen establecido en el punto de rotación. Importa la puerta como un nuevo objeto. Sitúa el objeto en la posición correcta. Cambia el material. Copia el material de aquí. ¿Cómo animamos esto? Digamos que queremos hacer un vídeo que empezamos desde aquí. Nos movemos a través de la puerta y justo antes de entrar por la puerta, se abre. Vea el modo vídeo. Haz clic en Grabar. Establece la primera localización. Muévete hasta aquí. Y guarda la segunda localización. Comprueba que la animación está bien. Ahora, tenemos que crear la animación de la puerta. Añade el efecto Movimiento avanzado. Haz clic en Editar. Clic en la puerta. Para insertar un fotograma clave, rota la puerta para abrirla y vuelve a cerrarla. Vea la línea de tiempo de la animación y comprueba en qué momento se tiene que abrir la puerta. En el segundo, 1,8 desde el inicio. Ajusta el deslizador de tiempo del efecto de movimiento avanzado a 1,5 segundos, un poco antes de que la puerta se abra. En este punto, la puerta aún debe estar cerrada. Forzamos la creación de un fotograma clave, de nuevo abriendo y cerrando la puerta. En un segundo, la puerta se tiene que abrir. Ajuste la hora a 2,5 segundos. Abre la puerta. Comprueba la animación. Si ahora te acercas a la 1,5, se abre y nos movemos a través de la puerta. ¿Cómo podemos hacer que haya pájaros en esta escena que aporten realismo? Vea personas y animales. ¿Pájaros? Hay diferentes tipos de pájaros. Vamos a probar con una gaviota. Sitúala. Empezará a volar automáticamente. A veces en círculos. Tenemos que asegurarnos de que es lo suficientemente alto como para volar por encima de la casa. Podemos crear algunas copias en el mismo plano y desplazarlas ligeramente hacia arriba. Ahora tenemos un grupo de pájaros volando sobre la casa. Puedes crear animaciones en otro software y exportarlas en formato FBX a Lumion. Aquí puedes ver una animación de aves voladoras en forma de V, compartida por un usuario de Lumion en el foro. Las hojas que flotan con el viento también se han importado como un objeto animado FBX. ¿Cómo creamos una animación de nubes en Lumion? Primero, crea un clip de la casa con las nubes visibles en el fondo. Ahora añadimos el efecto Cielo y nubes. Luego, creamos un fotograma clave para la posición número 1 haciendo clic en el botón Crear fotograma clave. Ahora nos movemos al final de la barra de la línea de tiempo de vídeo y establecemos otro fotograma clave. Y colocamos las nubes en una posición completamente diferente. La cámara se mueve lentamente, pero las nubes se mueven muy rápido. Hay otros parámetros que también puedes cambiar. Podemos crear densidad, por lo que puedes empezar en la posición 1, con baja densidad, crear un fotograma clave y terminar con una gran densidad de nubes. ¿Qué aspecto tiene? Lentamente, la densidad de nubes va en aumento. Lo mismo para otros parámetros. Cualquier otro parámetro se puede animar cuando el icono Crear fotograma clave está a la derecha. Podemos hacer lo mismo para el Sol. Podemos empezar con la posición del Sol aquí, establecer un fotograma clave y terminar con la posición del Sol aquí, por lo que puedes ver cómo el Sol sale. Puedes hacer lo mismo con un estudio solar y de sombras. Si, por ejemplo, quieres estudiar las sombras del proyecto durante diferentes horas del día. Si quieres hacer un estudio solar, puedes establecer la posición geográfica exacta donde está situada la casa. Imaginemos que es en Holanda. Puedes configurar el tiempo. Imaginemos que queremos que empiece a las 9 y simular el Sol y las sombras moviéndose hasta las 8 de la tarde, como es la mañana soleada del 21 de agosto. Al final del clip quieres mostrar lo que ves por la noche. Añade un fotograma clave a las 8 de la tarde. Puedes ver exactamente cómo se mueven las sombras. Puede que en algunos proyectos quieras mostrar diferentes variaciones de diseño a un cliente, de una forma fácil y sencilla. Primero, selecciona el modelo. En la esquina superior derecha aparece el cuadro de propiedades. Tiene un pequeño icono que dice Añadir variación. Te pide que importes la variación de diseño. Aquí está el mismo modelo sin rampa. Y aquí está el modelo con la rampa. Puedes mostrarlo a tu cliente en una sesión interactiva con Lumion en tu PC o puedes crear un vídeo y enviárselo al cliente. ¿Cómo hacemos esto? Vea Efectos, Escena y animación, Control de variación. Primero tenemos que establecer el objeto que tiene la variación que queremos cambiar. Haz clic aquí. Encuentra el pequeño punto del objeto que está por aquí. Haz clic en él. Pulsa OK. Ahora establecemos el tiempo en cero y añadimos un fotograma clave. Ese es el modelo estándar. A mitad de la animación queremos cambiarlo. En primer lugar, añade un fotograma clave para seguir mostrando la casa estándar aquí. Luego, inmediatamente después, establecemos otro fotograma clave y elegimos la variante número 2. Cambiará de 1 a 2 entre estos dos fotogramas clave. Vamos a ver cómo funciona. Aquí se cambia. Puedes añadir un poco de animación de cámara, si quieres. ¿Cómo mostramos u ocultamos ciertos objetos durante una animación? La forma más sencilla de hacerlo es colocar estos objetos en una capa separada y utilizar el efecto Control de capas en el vídeo para activarlos o desactivarlos. Estas casas en los árboles, por ejemplo. Imagina que quieres mostrar el bosque con y sin estas casas en los árboles. Primero, las movemos a una capa diferente. Crea una nueva capa llamada Casas en los árboles. Que sea la capa activa. Selecciona las casas del árbol usando Control más Arrastrar. Mantén pulsada la tecla Control y haz clic en este objeto para añadirlo a la selección. Ahora, mantén presionado aquí y mueve la selección a la capa. Y desactiva la capa haciendo clic aquí. Parece que se ha desactivado todo. Ahora vamos al editor de vídeo. Queremos empezar sin estas casas del árbol y a mitad de recorrido, aproximadamente después de dos segundos, las activamos. Vea Efectos, Escena y animación, Visibilidad de capa. Establece el primer fotograma clave. Queremos desactivar la capa 5 al principio. Ahora queremos movernos a mitad de camino. La capa 5 sigue desactivada. E inmediatamente después queremos encenderla y mantenerla encendida por el resto de la animación. Ahora la animación muestra una buena vista del bosque con y sin estas casas en el árbol. Ahora queremos añadir algo de texto al vídeo. Hay una manera de hacerlo. Vea FX, Varios, Títulos. Escribe tu texto. Elige un estilo. Por ejemplo, Transparent Box. Establece el valor Empezar en porcentaje, en el que se mostrará el porcentaje del vídeo en el que quieres que se muestre el texto, y lo mostramos durante un segundo. Aquí está la animación resultante. Aquí termina el tutorial 10 de Lumion sobre animaciones. Escribe tu texto. ¡Gracias! 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 Gracias.